Hola, saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Polítical, Polítical, Polítical con K. Ya estamos al aire para todos ustedes en este novedoso concepto del análisis sociopolítico en República Dominicana. Polítical, Polítical con K. Hacemos este contenido desde Alofoque Media Group. Esta plataforma ha puesto en antena este programa para usted, Polítical. Lo transmitimos a través de CACU 94.5. Gracias por estar ahí, CACU 94.5. Por supuesto, también gracias por consumir este contenido en The Último Minuto Media, el periódico de la verdad. También estamos en televisión. Hay una a través de The Último Minuto TV. The Último Minuto TV ha puesto una serie de canales en cadena para que nosotros cubramos una gran parte de la República Dominicana con el interés fundamental de llevarle una buena comunicación. Aquí está el equipo, Ángeli Moreno, Eliseo Almanzar García, Jonathan Familia García, y este servidor, Hansel García. Estamos para todos ustedes en Alofoque Media Group, que es propiedad de Santiago Matías García. Hola, compañeros. Buenos días, buenos días. La verdad, buenas tardes. Ángeli Moreno García, ¿cómo estás? ¿Y dónde tú estabas? Moreno González. Ayer es donde me han metido del mismo grupo de ustedes. Otro Moreno. Otro Moreno que ha pedido González. En una encomienda especial. Una misión. Yo no voy a preguntar, porque los hombres siempre tienen un... Una misión. El hombre vino con una Ray-Ban de telera. ¿Te llamo de telera? Explícame el concepto. No, cuando usted pica una telera, parece una Ray-Ban, una hoja de telera. A propósito, que ya viene la época en que la telera es gente. Ahí sí. Claro que sí. Después de ahí jamás se vuelve a ver la telera. Tenemos que hacer un análisis aquí en este programa, que tocamos temas de profundidad. ¿Y por qué se come puerco asado en diciembre? Si hay cerdo el año entero. ¿Y si lo pueden asar el año entero? Exactamente, hay cerdo el año entero. Como que el cerdo es un animal de temporada. Parece que sí. ¿Le toca a usted explicar todo eso? Parte de la tradición. Sí, vamos a tener que hacer un estudio sociológico. Porque es cerdo y no es chivo. No, porque tú sabes que el chivo, mira, el chivo da fiesta. Sí, y de tigre. Sí, sí. El chivo está enigrado. Sí, es el único animal que tiene un edificio en el país. El chivo de la fiscalía. No, al chivo general de la nación. No, al chivo general de la nación. ¿Papos tiene dos? Al chivo general de la nación. Tú sabes que tú nunca has visto una fiesta de alcurnia brindando chivos. No, para nada. Y tú sabes que el chivo tiene un familiar que es ciudadano, que es el cordero. El cordero es un chivo que es ciudadano. O sea que la uva se cualquerizó. También, y la manzana. Porque se come el año entero ya. No. Se ha cualquerizado, es verdad. Sí, pero eso era antes que no llegaba nada. Se prostituyó. Sí. Lo que pasa es, tú sabes por qué la uva... Pero ¿qué se prostituyó, el chivo o la uva? La uva y la manzana. Pero tú sabes por qué la uva y la manzana. Porque en República Dominicana la hemos estado también cosechando en grandes cantidades, en Constanza y esos lugares que se prestan el clima para que se den ese tipo de cosas. Si tú vas y chequeas para que tú veas de dónde vienen, los otros meses del año tú te das cuenta de que hay por aquí lugares... O sea que los otros meses no se cosecha cerdo. No, el celo... ¿Cómo que se cosecha? ¿El cerdo se cosecha? Ella porque dijo... No, no, no. El cerdo y el puerco son dos animales diferentes. Yo creo que también se... Sí, el montongo, por ejemplo, esos puercos. Eso es clase social. Patica, esos puercos. Pero el jamón ibérico es cerdo. Ya que ustedes están hablando de comida, yo estoy triste. Y abrumado. Apesadumbrado. No logramos romper el récord con el sancocho más grande del mundo. Coño, tuvo que Manuel Jiménez le echó... Yo sabía. Bueno, vamos a tener que revisar. Yo estoy a punto de pensar. ¿Qué? En Santo Domingo hay una cadena de crush. Sí. Ángel y el de Domingo Paez y Manuel Jiménez el de Ángel. Un triángulo. Un triángulo. Hay un triángulo. Desde que yo vi a Manuel, le dije, diablo, se jodió el sancocho. Le echó el jabón al sancocho. Claro. Le echó el jabón. No, de verdad. De verdad. Bueno, también había gente que pensaba que Manuel iba a ganar en sancocho. Perdió en sancocho. Perdió en sancocho. Anda. Diablo, no, no, no. No, pero espérate, Ángel. Pero Manuel Jiménez tenía siglos que no salía. Sale para el sancocho y se daña. Tú que eres sanjuanero, sabes que eso no es normal. Eso no es limpio, Ángel. No es bueno ni el sancocho. No, no, no. Ni el sancocho. Pregúntale a la gente. Él era bueno en sopa. Pregúntale a la gente. Pero el sancocho se le barajó. ¿Por qué cree que se dañó el sancocho? Él era bueno en sopa, pero el sancocho se le barajó. Eso iba a fracasar porque una de las cosas que hizo llegar a Manuel Jiménez al alcaldía fue una huelga de hambre. Entonces, ¿cómo? Tú ves que todo tiene sentido. No, pero no es cierto. Pero pregúntale a la gente, Ángel. Que llamen y nos digan. Que si fue Manuel el Fucú del sancocho. Claro. Fue Manuel el Fucú. Pero hombre que llegó con una huelga de hambre. ¿Cómo va a patrocinar ese cocho? Miren, lo cierto es, y vamos a la información. Y de verdad me apena. Miren, no logramos el récord Guinness con el sancocho del mundo por un par de libras. El récord era de 35.362 libras. 35.362 libras, el de nosotros quedó en 32.978. Una cosita. Pese a que había 23.000 libras de carne, como dice una comunicadora también, reportando del sancocho. El huevo de Nelfa. 23.000 tipos de carne. El huevo de Nelfa. Sí, sí. Entonces ya con lo carne. Carne de pata, de pollo. Entonces, vemos a Manuel Jiménez ahí en Caramao. ¿Fue Manuel Jiménez el Fucú del sancocho? Claro. 809-221-9494. El que calculó. Entiendo que están siendo injustos con Manuel. ¿Cómo que estamos siendo injustos? Claro. ¿Lo estamos mencionando? No, no, no. Manuel Jiménez peló víveres. La logística de pelar los platos. Manuel Jiménez peló víveres. Debió. Puso carne. Debió servir pal. No, entonces. La víveres, aunque sea. Debió servir pal. Es difícil. Bueno. ¿Y quiénes? ¿Ustedes conocen a alguien que haya comido el sancocho? Bueno. Sí, aquí llamó a varias gente. Quedó bueno. Lo que no sabemos si todavía está viva. Política. Bueno, no, no, no. Pero en realidad ya. Vamos a trabajar. Y ojalá se haga de nuevo el intento por lograr el récord Guinness. Vamos a los temas de hoy. No sin antes agradecerle a quienes nos ven en televisión a través de Último Minuto TV. Y son los canales, el 56, The Wind Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión, Dajabón, Cable Net, Monte Cristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, Telelace Constelación 238 y Cable Net 98. Compañeros y compañeros y compañeras, a propósito de que el próximo domingo se celebra, se observa el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo ha hecho un levantamiento que se ha llamado encuesta sobre los derechos humanos. Encuesta Nacional de Derechos Humanos tuvo una muestra de 1.200 personas. Esa encuesta arrojó en términos de principalía el dato de que la Policía Nacional es la institución que más viola los derechos humanos en el país, seguido por las clínicas y hospitales. Entonces, yo quiero obviamente involucrar a la audiencia porque el tema de la policía siempre es sensible. De hecho, vemos videos donde se aprecian a veces abusos policiales. 809-221-9494, 809-221-9494. ¿Entiende usted que la Policía Nacional viola los derechos humanos, como dice esta encuesta de la Defensoría del Pueblo, y cómo usted cree que lo viola? Llámenos cuando prefiera al 809-221-9494. En Political queremos saber su opinión sobre esta encuesta de derechos humanos que ha hecho la Defensoría del Pueblo. ¿Viola la Policía los derechos humanos? Llámenos. Bueno, yo creo que estamos, entiendo que estamos siendo un poco injustos con la Policía. ¿Otra vez? ¿También con la Policía? Sí, injustos con la Policía. Vengo de Día de Justicia hoy. Él vino Día de Justicia hasta por Manuel. Jonathan, el justiciero. Jonathan, familia Gandhi. No, no, no. ¿Tú sabes por qué? Porque debemos tener en cuenta que vemos la Policía cuando abusa, pero en la mayor parte de los casos, la Policía no es con flores que la esperan, no es con sacerdotes que la Policía se enfrenta, ni con hombres de trabajo. Claro, ellos abusan y eso sobresale mucho, se hace viral en las redes, pero no es tampoco, en el 90% de los casos, no es a su trabajo que ellos van a ir a buscar a la gente, o no es flores y margaritas que le lanzan quienes ellos enfrentan. Lo que pasa es que es natural que eso sea así, porque la Policía lidia con situaciones, como lo que tú estás diciendo, que son, tienen que ver con la libertad de las personas, con el libre tránsito, con la libertad de expresión, con la dignidad, o sea que todos esos son derechos fundamentales. Entonces, es lógico que por su naturaleza, eso sea así. Esos resultados van alineados con la realidad, pero eso no es un fenómeno estrictamente local. No, ni ajeno a la realidad. Entonces, también Hansel. Las Policías son un reflejo de la sociedad, o sea, y actúan, y actúan, por ejemplo, la gente habla mucho de Estados Unidos, con los temas policiales, pero en Estados Unidos un policía está entrenado para matar. Exactamente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay 350 millones de armas de fuego en manos civiles. Entonces, la amenaza más natural que él se va a encontrar es un individuo armado. Entonces, él tiene que responder. Pero te voy a decir una cosa a ti. Es verdad que la policía de Estados Unidos está entrenada para eso, pero se ha dado a respetar. Cuando la gente ve a un policía, sabe cómo debe comportarse. Porque sabe que lo matan. Usualmente no hay. Usualmente el índice de corrupción que debe haber en Estados Unidos no es tan alto como en otros países. Eso es relativo. Y tenemos que tener en cuenta de la policía dominicana de dónde viene. La policía dominicana se fundó en 1936, luego de que la guardia estadounidense dejara aquí sus pininos, lo toma el Trujillo para hacerla, como quien dice, un departamento de justicia de sus propias manos. Y la Policía Nacional se dedicó en el gobierno de Trujillo a ustedes saben qué. Y no obstante, termina el gobierno de Trujillo, pasa el gobierno de Balaguer y en el gobierno de Balaguer para mí se profesionalizó un poquito más la policía. En matar gente de una manera un poquito más, como diría yo, más sofisticados se desaparecían. No era digno, se desaparecían. Entonces la policía siempre ha sido vista, perdón Eliseo, como un instrumento de amedrentar a la ciudadanía dominicana. Y así pasó en España. Y eso hizo que los españoles, de una forma u otra, hicieran una profilaxis en su policía, que ha llegado al punto de que tenemos hoy una policía española totalmente distinta a la liga del gobierno de Franco, que era muy parecida a la dominicana, pero que se limpió. No falta limpiar a nosotros. Vamos a alinear los astros aquí. La policía, reitero... Dale, Eliseo Bismalm. No, Casablanca no es astrólogo, es numerólogo. No, Casablanca es otra cosa. Sí, numerólogo, numerólogo. Numerólogo, porque hay unos compañeros aquí. Eso, claro. ¿Hasta dónde ha uno llegado después de siete años? Dios mío. Mira. Y después de dos en maestría, y uno en la escuela de locución, y algunos libros leídos. Y compañero de Casablanca. Ahora yo soy compañero de Cristian Casablanca. ¡Colega! No, colega no. ¡Colega! No, colega no. Cristian Casablanca es numerólogo y yo soy periodista. Exactamente. Pero no, 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 no lo somos. Espérate, está bien, está bien. Solo vamos a entregarse. Mira, la policía, reitero, ese es reflejo de la sociedad en tiempo y espacio en la que se encuentra. Tú mencionaste la época de Trujillo. Trujillo era una dictadura. Ahora, es lógico que tenga una policía represiva. Se menciona la época de los 12 años. Pero en los 12 años había un clima de inestabilidad política muy fuerte. Y era la policía que en ese momento tenía esta sociedad. En la izquierda, no todo era monja de convento. O sea, ahí se secuestraba, ahí se mataba, ahí se robaba en nombre de la revolución. ¿Entiendes? O sea, no todo el que le dieron de baja en esa época, ni fue dado de baja por la policía, ni por los cuerpos de seguridad, ni tampoco era inocente. ¿Entiendes? Yo siempre he dicho que en este país hay dos formas de ser buenos, que no aspirar a nada o morirse. Sí, porque tú te mueres, tú no eres de competencia para nada. Oye, otro dato importante, Liceo. La policía fue formada a finales de la década del 37, pero continúa con el mismo uniforme, los mismos rangos, la misma metodología de combatir la delincuencia. Entonces, los delincuentes tienen tecnología sofisticada, tienen tecnología sofisticada, tecnología de punta, y los policías todavía... Pero, señor, el raso que sale, el alistado anda con una macana. La mentalidad de... Es con una macana de palo que anda. Nuestra mentalidad sigue siendo la misma que en el 37. ¿Y cómo? O sea, Trujillo decía que el dominicano caminaba de dos formas. Ay, Dios. Adelante el fuete, atrás el cheque. Esas son las dos formas de caminar. Nosotros tenemos una propensión al autoritarismo. Nos gustan esas señales de autoridad. No, no tenemos, no. No, Latinoamérica entera, según un estudio que estuve leyendo justamente el día de ayer, está teniendo una propensión cada vez más alta... Una vuelta al autoritarismo. ...al autoritarismo de él, sí. Yo leí... De hecho, tengo los datos que los quiero compartir y voy a ver la próxima semana por aquí. Lo muestra. La gente sacrifica las libertades públicas y la democracia a cambio de su seguridad. De seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo hace ponderaciones individuales. Todos los días tú haces transacciones, ponderaciones individuales. Cuando tú agarras tu teléfono celular, tú te estás entregando privacidad. A cambio de qué? De ayuda, de que te diga cómo llegar, de que te busque una página. O sea, nosotros estamos haciendo microtransacciones de derechos a diario. Entonces, cuando tú ponderas, tú dices, bueno, pero ¿qué yo prefiero? Yo prefiero estar vivo o tener menos libertad. Bueno, menos libertad. Está vivo. Está vivo. Está vivo y yo sacrifico libertad. Y lo grande de eso no... Entonces, ese es un falso dilema que hay en estas sociedades. Miren, y lo grande de eso, que para mí es mucho más peligroso, es que mientras más jóvenes, más tendentes al autoritarismo. Obvio, obvio. Señores, sociedades que no conocen su historia están destinadas a repetirla. De la misma manera, yo también estuve leyendo ayer un estudio de lo que es la primera y la segunda vuelta. Cómo ha estado en los últimos 10 años en Latinoamérica. Que es un tema sumamente interesante porque de 24, hay 40 países en Latinoamérica y de esos países, 24 creo que es... 24 solamente van a una primera vuelta, creo que es. Y los otros tienen en su constitución que se puede hacer una segunda. De los 23 restantes, creo que fue 14 de ellos que fueron a segunda vuelta y ganó el de segundo lugar. Mira, mira... Que es un estudio interesante. Mira, este estudio estoy leyendo aquí sobre eso mismo. O algo parecido. En los 80 y los 90, o sea, las dos décadas anteriores, digo, tres décadas, porque estamos llegando a 2023. En las elecciones democráticas, desde 2015, la oposición ha ganado el 80% de las elecciones. ¿Entiendes? O sea, eso es mucho, señores. De 2015, solo dos partidos de 2019 hasta la fecha han podido reelegirse en América Latina. Que son el... No, uno, perdón. Uno. El Partido Colorado de Paraguay. Me gustaría saber, Eliseo, también, si ese informe lo recoge. ¿Qué tipo de oposición? Porque se está dando en nuestros países una oposición emergente. De outsiders. Outsiders. Exactamente. Sí, sí. Ya, incluso, no solo de outsiders como figuras, sino también como partidos. Unos agrupamientos emergentes que se dan y arrebatan el poder, por decirlo de alguna manera. Y le voy a decir... Mira, en el año... Perdón, perdón. Ok. En el año 2019, para que tú veas lo difícil que es reelegirse en América Latina ahora mismo. En 2019, ningún partido oficialista ganó las elecciones. En relación. Sucedió lo mismo en el 2020. En 2021. En 2022. O sea, en 2023 es que en Paraguay gana un partido oficialista la elección. ¿Qué pasa? El outsider. Y el contexto pandémico. ¿Cuál es? Exacto. La pandemia cambió el panorama político. La figura del outsider viene por el uno, el deterioro y el aumento del descontento popular. Exacto. Entonces, la gente comienza a votar por el cualquiera menos. Sí, sí, sí. A generalizar, a meter a todos los políticos en el mismo saco. Sí. Y entonces, vienen las figuras. Y bueno, mi ley toma posesión el domingo en Argentina, ¿eh? O sea, con el hombre de la motosierra. Lo que pasa es que quieren políticos que se parezcan un poco malo, como piensa la gente. Y también. Por eso es que yo, cuando veo políticos que dicen, dice, no, que esto, que aquello, que el otro. Yo digo, señores, el reto del político del siglo XXI es dejar a ese político de atrás, que se veía a Dios a sí mismo, que no se acercaba a la gente, que iba a ser un político que enseña que tiene una vida normal, que hace cosas de una persona que tiene una vida normal. Eso es lo que está acercando el político a la gente. A mí, por ejemplo, en el caso de mi ley, ¿quién demonios iba a pensar que una persona que piensa así iba a ganar las elecciones? Sin embargo, ganó. En el caso de Donald Trump, muchos estadounidenses que piensan como Trump, pero incluso ni lo dicen. Claro. Votaron por él porque se sintieron identificados. El temor a la corrección política. Porque en Estados Unidos, miren, en Estados Unidos hay un fenómeno interesantísimo, que es objeto de estudio constante. El americano común y corriente, o sea, el arquetipo del norteamericano, que es blanco, hombre sin educación universitaria, de la zona rural, porque Estados Unidos no es un país urbano, como entramos a Nueva York y a Miami y a Boston, y creemos que el Estados Unidos rural es más grande que el Estados Unidos. Y electoralmente también tiene su significación. El americano, el arquetipo del norteamericano, que es el que describí ahora, ahora, de repente, se ha vuelto el censurado en la sociedad. O sea, el ser blanco, hombre blanco en Estados Unidos y sin educación universitaria, hace que tú entres en una escala de inferioridad social o de infravaloración. Porque los que tienen las vocerías son los que eran minorías antes, que son los afroamericanos, son los hispanos. Entonces, cuando un gringo de Nebraska, con los ojos azules, prende la televisión y ve que la que le está dando la noticia es una morena de segunda generación norteamericana, hablando inglés, donde él nunca en su vida había visto eso. O una migrante. O una migrante. Entonces, eso, y cuando él va a una emergencia de un hospital, que lo ve lleno, que cuando va a una escuela, que los niños de él le están... O sea, ahora, hay un movimiento migratorio hacia los estados centrales, a Utah, hacia Wyoming, gente que está saliendo de la ciudad, gente de clase media alta, con posibilidad económica, que se está mudando a esos estados para no mezclar a sus niños en aulas de diversidad étnica. O sea, para que... Con los morenitos. Para que sea más homogénea la cosa. ¿Entiendes? Eso se está dando porque hay una guerra cultural. De hecho, eso se da en un país que lo que tiene son ciento y algo bajito años de independencia, como lo es Brasil. Mi hermano me explicaba que en Brasil había divisiones todavía tan fuertes, tan fuertes, que él entendió, viviendo allá cuatro años, por qué había tenido tanto éxito Lula da Silva con esas políticas que tienen que ver con la no segregación de la población. De hecho, él me decía, yo estaba en una universidad tan grande como la UAS, que solamente había un solo profesor negro. Y con el gobierno de Lula da Silva fue que por primera vez los negros pudieron llegar a universidades como esa. ¿Por qué? Porque los blancos, como tienen mayor poder adquisitivo, por ser un país que salió hace muy poco de la esclavitud, como tienen mayor poder adquisitivo, mandan a sus hijos a mejores escuelas. Los que viven en la favela, los afavelados, los negros y demás, los mulatos, pues van a una universidad, a una escuela pública. Cuando llega el tema del examen para poder optar por una licenciatura, una carrera, una ingeniería, entonces, ¿quiénes son los que van a pasar con mejores notas? Los blancos, porque tienen una mejor formación académica. Entonces, esa formación académica, lo que hizo Lula fue que puso cuotas en las universidades. Puso cuotas de que... Programación afirmativa. Sí, cuotas por raza. Entonces, puso que si salían tantos blancos, pues tenía que haber una cuota de tantos negros. Y es así, donde muchos favelados han podido estudiar. Tú sabes qué pasa, que Brasil cuando se forma, Yelly, Brasil recibió más del 50% de los esclavos que fueron trasladados de África, llegaron a Brasil. ¿Entiendes? O sea, se trasladaron en el periodo de esclavitud que comenzó en el siglo XV y terminó en el siglo XIX, se trasladaron alrededor... Digo, llegaron. Alrededor de 12 millones de esclavos. Llegaron a las costas de América. De los cuales, más de seis llegaron a Brasil. Más de seis millones. Tengo dos punticos breves, Hansel, respecto a eso. Con lo de los up-siders que Hansel decía ahorita hace un rato y Eliseo lo mencionó, lo que pasa es que ya el descrédito y el desencanto de la clase política y de la partidocracia en esos países está tan profundo que la gente busca en alguien ajeno a la política que ni siquiera se parezca a la clase política imperante en el momento. Y también, como tú dices, Milei va a tomar posesión. Yo entiendo que los políticos tienen ese discurso de odio. Milei tiene un discurso de odio y de resentimiento. Entonces, él logró capitalizar todo ese odio y él está sembrando odio en la población argentina. Espérate, espérate. Yo no creo que él esté sembrando. Yo creo que él está mostrando... Él lo está cultivando. No, él está mostrando el odio que siempre ha existido. Antes de Milei, vamos a poner 10 años atrás, antes de Milei, ¿tú no recuerdas cómo hablaban de los argentinos, que son los europeos de Latinoamérica? Hay que señalar algo importantísimo, señores. Porque son una persona... Perdón, los argentinos tienden a ser personas creídas, gente, egocéntricos y todo lo demás. Y de hecho, lo más grande de un argentino que se dijo que es el egocentrismo. Entonces, él simplemente ha descrito, ha entendido su ciudadanía y la capitalizó. El factor que decidió las elecciones fue que se cambió la mayoría de edad de votación argentina y se bajó a 16 años. Y ahí fue que tuvo el caudal de voto mayor para Milei. Recuerda lo que decíamos, Hansel, antes de que llegáramos a este punto. Que lo más triste de este caso, lamentablemente para todos los países latinoamericanos, es que mientras más joven, más dictadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!